Ante la notable carencia y deficiencia de los servicios que brinda la Clínica Hospital del Issste en Riverde, pacientes de hemodiálisis levantaron la voz para denunciar la falta de aire acondicionado en esta unidad, lo que pone en riesgo su vida al no contar con la regulación de la temperatura en el lugar. Personal directivo por su parte señaló que realizan las gestiones necesarias para dar una solución efectiva ante esta necesidad, toda vez que el recurso federal no ha llegado ni para dar mantenimiento a los aires acondicionados. Usuarios de la unidad de hemodiálisis denunciaron que este problema se arrastra de por lo menos cuatro meses atrás de manera intermitente y no se ha dado una solución. La situación es que el aire acondicionado no funciona y ya tenemos varios días que no funciona y es muy necesario que funcione para el beneficio de las máquinas. que trabajen bien y también para nosotros los enfermos, estamos ahí tres horas y salimos bañados en sudor. Pues así grave, grave, yo creo que unos cuatro meses, cinco meses que el aire no funciona bien, da nomás muy poquito y no da la temperatura que se debe de requerir ahí adentro. Por su parte, el director del ISTE en River de Federico Badillo Anguiano puntualizó que será hasta posterior al día 15 de agosto que se resuelva definitivamente el problema. De meses que no está funcionando el aire acondicionado, la semana pasada empezó a fallar, en esta semana también se hicieron algunos reparaciones ahí nomás como para mantener un poquito el clima agradable para nuestros pacientes. Desafortunadamente, sí es un clima que puede perjudicar a ellos porque la temperatura de por sí aquí es muy fuerte y ahí ellos en su sala se incrementa mucho más. No funcionaba el aire acondicionado, tomamos ya ciertas medidas para apoyarlos a ellos, vamos a cambiar el turno ahorita mientras solucionamos de tajo esta cosa porque sí se va a tardar, está en licitación que nos arreglen todos los aire acondicionado de toda la unidad, pero el fallo va a ser apenas hasta el día 15 de este mes. Los pacientes añadieron que las altas temperaturas en la unidad de hemodiálisis ponen en riesgo la vida de los 32 usuarios y en algunos casos ya ha provocado cuadros de deshidratación. Lo más preocupante de esto es que en estas condiciones, en esas condiciones que estamos adentro, ahí estamos y aparte de que las máquinas deben estar a cierta temperatura y el problema con nosotros es una posible coagulación de la sangre que provocaría un problema mucho más fuerte en cada paciente, tanto es la temperatura que está que hasta con menos peso salimos, entonces la deshidratación es mayor, pues no podemos tampoco detener tanto esto por la cuestión de la contaminación que podemos tener en los catéteres y aparte de que no podemos tampoco detener las hemodiálisis, por la contaminación de la sangre que podemos tener más adelante. Ante la emergente situación, el director Vadillo Anguiano puntualizó que tomarán medidas urgentes, entre las que incluye también horarios extremos para evitar las altas temperaturas. Nos instalan ya un aire acondicionado de emergencia, vamos a poner un mini split ahí de dos toneladas para que, para lo confortable, no confortable sino para que su tratamiento y su procedimiento que se le realicen, pues sean en las mejores condiciones, pero quiero informarles que bueno, por lo pronto vamos a cambiar ahorita los turnos para no prescindir del tratamiento de ellos, lo vamos a meter mucho más temprano, no sé, 4 o 5 de la mañana, para que a las 10 de la mañana terminemos de hacer una o dos sesiones e iniciar las otras a las 6, 8 de la noche, que no haya tanto calor y terminarlas a las 11, 12, 1 de la mañana. Los denunciantes dijeron que a esta falla en el servicio se suma que son usuarios de toda la zona media, que en algunos casos el transporte también se convierte en dificultad. Somos pacientes que venimos no tan solo de aquí de Río Verde, en el caso particular yo vengo de Cárdenas y son situaciones que nos afectan realmente a todos, en lo particular los descuentos nos siguen permanentemente, estamos pagando para recibir un buen servicio. Lo de las máquinas pues también deben de estar al 100% porque de repente llega a fallar alguna máquina, ¿quiénes somos los afectados? Pues somos nosotros. Vadillo Anguiano resaltó que pese a las necesidades que tiene la clínica del Issste en Río Verde, el personal a su cargo no ha dejado de dar el servicio o tratamientos a quienes lo necesitan. Afortunadamente no son las condiciones aceptables, pero yo quiero una cosa muy importante, es de que no hemos dejado en todo lo que va del año de proporcionarles su tratamiento. Finalmente recordó que de manera temporal se instalará un mini split para mejorar la temperatura en la unidad de hemodiálisis y no poner en riesgo la vida de los pacientes. Será durante la segunda quincena que se dé una solución total, informó el director del Hospital del Issste en Río Verde.